Los afiliados al Sindicato de Educación, la Ciencia y el Deporte desarrollan diversas actividades en Saludo al Día Internacional de los Trabajadores. Ellos ultiman detalles organizativos de la marcha por la unidad del pueblo. Una vez hecha la convocatoria el 5 de abril en las actividades a realizar por el Saludo del 1 de mayo, nosotros como estrategia, como forma de perfeccionar todos los programas que tenían que intervenir en que la educación avance. Hicimos un programa general y lo fuimos distribuyendo por un sistema de trabajo que nos permitiera el control. Somos continuidad y seguiremos siendo firmes por la revolución cubana, firmes por este proceso que se vive y firmes porque somos de verdad los mejores. La secretaria general de este gremio se refirió a las acciones con la participación activa de educadores y estudiantes para los preparativos del venidero desfile. Como por ejemplo trabajo voluntario, estimulación a los mejores trabajadores, vamos a reconocer los colectivos martianos, entregar medallas a Rafael Mendive, donaciones de sangre, trabajo voluntario, cambio de labor, y todo eso va referido al 1 de mayo. Decir también que los trabajadores del mismo sindicato se propuso que ante el 1 de mayo cumplir con el aporte a la patria, el cual lo cumplió al 100%, logramos estar en la tarea financiera más del 50% y todo eso es por dar un 1 de mayo lo mejor de nosotros. Iniciativas, preparación de la propaganda, embellecen los centros laborales y estudiantiles del territorio en espera de la celebración. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.